Las vacas pierden peso y espacio. Aún así, por detrás de Galicia somos los segundos en España en producción de leche. 860.000 toneladas al año y casi la mitad las recogen cinco magnates lácteos. Los cinco primeros copan un 44% de la producción. Leche pascual, el grupo también entre Pinares, es Lactiver, es Lactalis y también la cooperativa Lactiunión. Ninguno de ellos tiene más de un 10% de los productores. El 80% de la leche se gestiona y se transforma en la comunidad, donde también hay espacio para los grupos cooperativos. Existen actualmente 14 cooperativas que son primeros compradores que compran directamente a sus socios la leche y esto viene a suponer aproximadamente el 24% de la producción y el 33% de los ganaderos. Donde la Junta Sacapecho es en el gran potencial de las industrias lácteas elaboradoras. Son 165, aquí somos los primeros en elaboración de productos lácteos y de leche líquida. Hasta marzo del año pasado los ganaderos tenían un volumen de compra asegurado. Ahora, sin cuotas, sálvese quien pueda. Por lo tanto, en este mercado libre van a sobrevivir los que sean más competitivos. Por eso no es de extrañar que en los últimos cinco años hayan desaparecido 800 explotaciones. Hoy sobreviven 1.286.